Vamos a hablar de emprendimiento, como toca los miércoles, está aquí ya Pepe Navarro con invitados esta vez, Pepe, si no nos presentas a tus invitados, por favor, ¿cómo estás? Así es, muy bien, muy bien, con este calor aquí, andamos muy playeros. Está a gusto, ¿no? Víctor Hugo, del TEC de Monterrey, Alan Morales, del TEC de León. Víctor Hugo Nieto. Víctor Hugo Nieto, bueno, somos como amigas. Somos amigas. Yo creo que la idea de esto es que nos platiquen, la intención es invitarlos, agradecerles que se hayan tomado el tiempo de poder platicarnos qué es lo que están haciendo. Víctor, del TEC, Alan, del TEC de León, son ambientes, digamos, más enfocados a tecnología, más enfocados a lo que es emprendimiento. Pero el tema es si desde la universidad, desde que está estudiando se puede emprender, esa es la cuestión. Yo creo que esa es la intención. A ver, ¿ustedes qué dicen? Pues, bueno, desde la universidad, claro que se puede emprender. Sí se necesita una base, pero creo que la importancia del emprendimiento reside en la pasión que tú le entregas a los proyectos. No es de que te digan sí, que no. No se trata de eso. Vete más arriba y busca recursos, busca gente, busca oportunidades. En todos lados te van a decir que no, y el no ya lo tienes asegurado. Lo que se trata es de que, a pesar de todas las adversidades, tú nunca te quites como esa fe, esa esperanza y esa gana, esa garra de decir. Que seas tenaz. Exactamente. Casi obsesivo. ¿Tú qué dices, Alan? Bien, pues, bien, como lo comenta aquí mi amigo Víctor, igual creo que sí se puede emprender desde la universidad, más que nada, obviamente, con tipo de eventos que traigamos a la universidad para los chavos, para todo el cuerpo estudiantil. Y también, como comenta, es importante que, como dice Víctor, el no ya lo tienes asegurado allá afuera, entonces... ¿El qué? El no. El no. El no ya lo tienes asegurado allá afuera, entonces uno tiene que abrirse paso poco a poco con su esfuerzo y tiene que ir conforme a experiencias y conforme a todo lo que nos da tanto la comunidad estudiantil como la comunidad en cuanto a docentes de nuestras universidades, nos sirve. Es decir, simplemente hay que definir bien qué queremos, hasta dónde queremos llegar y las habilidades que contamos y en base a eso buscar lo que... Si a ti te falta algo para lo que quieres ser dentro de tu misma escuela o es muy importante crear vínculos con escuelas como el TEC de Monterrey, en este caso Víctor, o incluso con otras universidades que también tengan este tipo de... La misma idea, vaya. A ver, déjenme preguntarles algo políticamente incorrecto, ¿no? TEC de Monterrey, TEC de León, o sea, una universidad pública y una universidad privada. ¿Ya se rompieron las barreras que durante mucho tiempo se sentían entre las instituciones educativas? Ya los van a comprometer. Para unirse, por ejemplo, en proyectos como el emprendimiento. Bueno, desde... Ustedes ya no dicen, no, ya los riquillos de TEC y... O sea, ¿cómo está eso? Digo, me parece padrísimo, pero platíquenos ustedes. Pues desde mi punto de vista, como instituciones, pues siempre van a mantener como sus esquemas, sus metodologías, pero aquí es principalmente de la gente. O sea, yo no... personalmente yo no recibo beneficio económico, social o cosas así por salir allá y pues ayudar a los chavos. Yo hago hackathons, este, un fin de semana para programadores. Los traemos, les damos herramientas de emprendimiento, mentores. ¿Invites a toda clase de gente? A todos. De hecho, están orientados para chavos de escuelas públicas. Están exclusivamente orientados. O auto... la gente que por su propio acto... Autodidactas. Autodidactas. Por el convenio que tenemos con la MLH, es una liga internacional. Debe estar orientado totalmente a estudiantes. Pero bueno, o sea, lo abrimos a todas las personas y no cobramos. Entonces, creo que a partir de ello, como que me cayó un poquito más el 20 hacia la conciencia de decir, pues bueno, aquí en TEC tienes todo, comparte eso, ¿por qué no? ¿Y ustedes cómo ven las cosas, Salón? Pues creo que... Dentro de lo que cabe también estudiar en el TEC de León es ser una élite, parte de una élite en este país, ¿no? Sí. Ante tanta gente que no logra llegar a las universidades, ¿no? Sí, la verdad, sí, tiene razón en eso que menciona. Pero igual, obviamente las universidades o cada institución ya tienen como sus metodologías, sus parámetros. Pero fuera de eso, como comenta este Víctor, en este caso yo he organizado FreeSol. Y no es como que enfocado nada más en cuanto a nuestra escuela. ¿Qué fue esto? FreeSol. FreeSol. Es el festival de instalaciones de software libre latinoamericanas. Digo, explíquenos las cosas, porque nosotros no estamos luego ni en el lenguaje. No, FreeSol es el festival internacional de instalaciones de software libre. Muy bien. Se lleva de manera internacional en toda Latinoamérica. Se acordó que se hiciera desde 2005 cada cuarto, el cuarto sábado de abril. En este caso, el objetivo principal del FreeSol es, más que nada, dar a conocer el alcance y su filosofía que tiene el software libre y hardware libre como tal a cualquier público en general, ya sea estudiantes, docentes, gente que no tiene tal conocimiento, experiencia en el área de tecnologías, incluso también en el sector empresarial. Porque, bueno, el software libre nos abre muchas puertas, tanto como académica y laboralmente. ¿Por qué? Porque, obviamente, yo siendo del TEC de León, siendo del TEC de Monterrey y otras escuelas que manejan carreras similares en cuanto a las tecnologías, pues competimos, obviamente, allá afuera. Es una competencia como tal, una competencia sana. Pero también eventos como este, como el FreeSol o el Hackathon, te abre puertas a crear vínculos y lazos con personas allá afuera. Y que te des a conocer, obviamente, con lo que sabes. Y también adquieres conocimientos diferentes que te pueden servir mucho. Porque uno, era lo que le recalcábamos a la gente que fue al FreeSol en nuestra escuela, en el TEC de León, el pasado, bueno, se hizo desde el 28 de abril al 30 de abril. Te viste haber venido a Zona Franca a anunciarlo. Bueno, para la próxima. Y era lo que le recalcábamos, que allá afuera, la verdad, está muy, muy difícil. Y si tú llegas con un conocimiento diferente, pues te puede abrir las puertas para mucho. Y no solo el conocimiento, porque en este tipo de eventos grandes... Por ejemplo, se acercan las empresas grandes a este tipo de cosas para ver si reclutan gente o si descubren ideas nuevas que luego a ellos no se les están ocurriendo con sus propios, no sé, empleados o gente. Es lo que promovemos con los Hackathons. En este que realizamos... Bueno, aquí está el logo. En fin, de hecho. Está padre lo playa. Es acerca del área financiera y tecnológica. Combinarlos y que los chavos creen desde un prototipo, imagen corporativa y modelo de negocios para hacer viable una idea. Y vinieron, entre nuestros patrocinadores estuvo Seguros HDI, que propuso su reto, que era un agente de ventas del futuro. Educafin, que quería enseñar finanzas a los chavos, finanzas personales. Porque así como que... No, pues luego no pagan las becas, mano. Porque tienen prestado y luego... Y pues bueno, ahí es cuando dices, pues sí, las empresas propiamente vienen aquí a explotar ese talento, pero pues también es como un brinco acelerado a los chavos. Yo algo que manejo mucho es, empresa fulanita de tal, ¿para qué contratas a una persona seis meses? Mejor van a este tipo de eventos donde en 48 horas te demuestran que saben, que tienen las ganas de echar las cosas adelante y que pueden echar las cosas adelante. Entonces pues dices, qué padre. Y ya de ahí, pues se depuran muchas personas. O sea, es como directito un chavo que trae todo el empuje, todo el conocimiento y dices, qué padre. Pepe, es tu entrevista también. Yo tengo una pregunta muy importante, que era lo que les comentaba. Desde su punto de vista, ¿cómo ven la participación de los jóvenes? Desconozco la matrícula de cada escuela, pero por lo menos esa matrícula tiene conocimiento de los eventos. ¿Cómo ven la respuesta de los jóvenes que están dentro de la institución? ¿Realmente les interesa? ¿Participan en este tipo de eventos? ¿O de plano, pues dicen ahí? Solo los que ya están clavadísimos. Pues este, la verdad, en cuanto a nosotros, el TEC de León, la respuesta de los jóvenes, Pepe, como te comentaba hace un momento, creo que va realmente quien le interesa. Porque, como tal, más que nada, TEC es una carrera realmente nueva. Estamos apenas teniendo auge. Y con este tipo de eventos, pues apenas nos estábamos dando como de conocer un poquito más. Y realmente se tiene la gente que le interesa. En cuanto a la respuesta de los jóvenes, la verdad no ha sido mucho en cuanto a la gente de nuestra propia carrera. Pero creo que hemos mejorado al evento que tuvimos el año anterior. Estuvimos manejándolo de una metodología diferente en cuestión de que esta vez metimos temas que hicimos una encuesta. Y en base a esa encuesta que tuvimos, metimos temas que les interesaban. Y también tratamos de meter temas un poquito más básicos, por así decirlo, para atraer a todo este tipo de gente que no habíamos tenido respuesta de interés por parte de ellos en el evento pasado. Que ve como escucharlos, ¿no? Que los jóvenes se sentían escuchados para este tipo de eventos. Así es. Entonces, a comparación del año anterior, fue mejor la audiencia. Fue un crecimiento de interés. Claro, te comento, no ha sido todavía que esperamos, pero ahí vamos. Y la intención ahora para el próximo FreeSol es crear vínculos, como lo mencionábamos. Tanto con, no importa de qué institución sea, sino crear vínculos para poder, pues, atraer más gente, obviamente. Y atraer, más que nada, más oportunidades para los chavos y para nosotros mismos, tanto académica como profesionalmente. Y en tu caso, Víctor, ¿cómo les va? Pues, bueno, sí ha habido una respuesta un poquito más, pues, así como llamarle buena. Del primer hackathon, pues, sí, era como que estaban asustados, no sabían ni qué onda. Hackathon. Ay, qué miedo. Pero desde antes. Desde antes. Desde antes. Llegando ya ahí. Se llegó el hackathon y no tuvimos mucha respuesta por parte de los chavos, pero hubo una serie de eventos que fueron como fortaleciendo ese músculo de emprendimiento ahí en el TEC. Este, por ejemplo, Bus Challenge. Es lo mismo que un hackathon, pero elaboran su empresa en un autobús y van hasta el festival de emprendimiento más grande de México, el INC Monterrey, pues, allá participan y todo eso. Entonces, este año fui driver y ganamos primer lugar con los chavos y fue así que, no manches, qué padre. Y entonces, yo creo que para el siguiente ya va a haber como más demanda sobre ello. Y eso se reflejó ahora en la demanda en el hackathon, de que participaran tres o cuatro personas, brinco a diez y ahorita brinco a veinte. Entonces, sí, va como por etapas, ¿no? Muy bien. Pero sí, también vemos mucha más respuesta por parte de los chavos en general, de todas las instituciones. Antes teníamos como muy variado y ahorita se pelean, es de que nos piden Universidad Politécnico o Bicentenario, este Juventino Rosas. No, dame diez, quince becas, dame veinte. Los chavos ya no están pensando tanto en adquirir, en conseguir un empleo, sino en generar sus propios medios, una empresa. Sus propios emprendimientos, justamente. Para esto sirven este tipo de eventos. Exacto. ¿Y qué eventos más han estado organizando ahí en el Tec en Monterrey, aparte de los hackathons? Pues, aparte de los hackathons, está el Stroke Week in Women, que lo vamos a tener a finales de mayo. Es como un hackathon, pero exclusivamente para mujeres. Aquí entra gente de todas las áreas. Tenemos lo que es Demo Day. Ayudamos a las empresas que se gradúan del programa de aceleración del Tecnológico de Monterrey a fondearse. Reunimos un público de 780 personas. Pueden invertir desde 100 pesos. Entonces, ya se convierten en microaccionistas. También emprendedores anónimos, que es como el Alcohólicos Anónimos del Emprendimiento. La gente va a contar como su historia de decir, no, pues es que yo fallé. Soy emprendedor. Soy emprendedor, no he emprendido. Y, pues, así como que cuentan en qué fallaron, en qué ocupan ayuda, en qué no fallaron y por qué no lo hicieron. Terapia de grupo. Exactamente. Y todas estas iniciativas son parte de un grupo. Soy un cofundador. Se llama GEAR. Es el grupo emprendedor de alto rendimiento. Y, pues, bueno, aquí son 16 chavos que, pues, le están metiendo todas las ganas a este tipo de proyectos. Que inicialmente, pues, comenzó como en 7 personas. Y era lo que ahorita les comentaba. Pues, ¿cuántos chavos son? Ay, caray, ya somos 16. Pero, pues, ya nos ves así como cotidianamente. Creció al 100%. Sí. ¿Y ustedes, Alan, cómo les va a ir? ¿Qué tienen planeado después del FliSol o qué tienen en mente? Pues, ahora estamos viendo la posibilidad de poder hacer, bueno, al año pasado también organizamos un congreso de TICS en nuestra carrera. TICS es Tecnologías. De la información y comunicación. Así es. Y vamos a, queremos hacer otro congreso. Y también a su vez estamos por ahí planeando una feria de ciencias. Más que nada para darnos, como mencionábamos, a darnos a conocer. Y también que los chavos vean que, pues, que no nada más es un evento al año y como que digan, ah, pues, como que se pierda. Sí, que se haga muy largo. Ajá, entonces queremos estar generando este tipo de eventos para traer mejores cosas, mejores oportunidades y también, pues, que darnos más a conocer y que todos estén al pendiente de lo que estamos haciendo. Y, obviamente, creciendo, como viendo, por ejemplo, el equipo de Víctor, ya son más gente, tienen varios eventos y eso los ha, de alguna manera, les ayudado para poder ir evitando o puliendo cosas en sus próximos eventos. Como tal, ahorita nosotros somos un equipo de seis estudiantes y, obviamente, contamos con el apoyo de la institución en cuanto a la parte administrativa. Somos seis estudiantes y seis docentes que nos apoyan. Y, pero, obviamente, la intención es que esto, pues, crezca porque el día de mañana, pues, al fin y al cabo, es para y por nosotros. Y el día de mañana que uno salga de la carrera o que egresemos, pues, la idea es que se siga haciendo este tipo de eventos para poder, como ya lo he mencionado o recalcado mucho, pues, abrirnos las puertas y crecer más. Bueno, pues, los próximos eventos los invitamos a que vengamos aquí a platicar los estudiantes, ¿te parece? Sí, yo creo que aquí... Ya sea con Pepe o aparte, como sea. Aquí estamos para colaborar, como siempre les he dicho, ¿no? Es un espacio abierto a todas las personas que estén haciendo parte de emprendimiento. Y yo, como siempre lo he mencionado, ¿no? Yo creo que aquí se ve que los jóvenes realmente tienen ganas de colaborar entre ellos. No importa desde estatus social o que universidad. Y que es algo que debe de quedar como ejemplo para los que están dirigiendo los parques de innovación y las universidades, ¿no? Porque realmente... Que voltien hacia acá. Sí, no. Y es real. O sea, no han hecho, en lo que yo tengo en el emprendimiento, que son dos años, no han hecho un evento entre ellos. Tenemos que hacer una mesa para evaluar cómo están funcionando los parques de emprendimiento. Lo que he visto es una reunión que han hecho en Centro Fox y son los parques de innovación. Pero de ahí en más, un evento como tal, con un resultado tangible, yo no lo he visto. No sé si me equivoqué, pero no lo he visto como tal. Vamos a dejarlo de tarea y me parece muy bien evaluar. Hay que ponerlo sobre la mesa. Porque hay recurso público y hay que ver cómo está funcionando. No, y aparte ya está la Secretaría de Innovación, ¿no? O sea, puede ser un gran vinculante o también nosotros como emprendedores podemos... Y que no se tarden, ¿no? Que se pongan las pilas. Oigan, muchas gracias. Muchas gracias. Compartimos las experiencias, Pepe. Nos vemos aquí el próximo miércoles. Muchas gracias, hermano, por el espacio y gracias por el tiempo que nos dedican estos chavos. Sigan en lo mismo. Sigan adelante. Gracias. Déjenme hacer una pausa para me dar tiempo de los deportes rápidamente y una información de última hora.